¡Hola mis huevues! Hoy estamos a... ¿a qué estamos hoy? Hoy estamos a jueves jueves 10 de enero de 2019 y estoy aquí de limpieza, tengo ahí los productos porque estoy limpiando el sofá y demás porque mi sofá no es de poquita es decir, no tiene como una funda, entonces siempre me gusta toda la semana darle a la tepicería para que no se me insuye y demás, aunque siempre estoy con manta por modo de los babybones, pero siempre me gusta darle así limpiosillo y os quería decir una cosa para las que también tengáis el sofá que no se pueda digamos, quitar que no trae una funda, que os la traen que comprar ustedes, a ver yo no tengo funda yo lo que le tengo puesto es manta, bueno manta como sí, como manta para cubrirlo y entonces la aspiradora os voy a poner aquí la aspiradora obviamente no aspira lo que a mí me gustaría que te aspirara, ¿vale? estoy buscando uy uy no, pero tenía en frente entonces yo compré unos guantes que son estos de aquí que son guantes de látex y esto te quita todo pelo mijita más que la aspiradora yo lo compré en el chino os lo doy sincera porque no lo compré en el otro lado me costó 75 céntimos y esto te quita todo que da gusto son así lo que pasa es que este ya está para tirar porque me lo he colgado son así medio blanco transparente y la verdad es que están súper súper bien para para esto para las personas que tenemos así en el sofá y los queremos limpiar y demás o también para las alfombras también viene muy bien y me he puesto yo aquí a limpiar y digo se los voy a comentar a los wewe para que lo sepan porque si no lo saben pues yo se los comento y porque están ladrando mis perros ese es mi padre te aseguro que viene a darme por culo otra vez pero en fin que esto que me voy a disponer a a lavarlo todo así le quito toda la mejilla y después le paso un trapo que yo le doy con este que deja un olor súper súper bien y limpia también súper bien y y esto que voy a seguir yo y porque hoy voy a grabar un vlog porque quiero ir a primor porque me quiero comprar ya dos o tres cosas que me hace bastante falta de maquillaje y demás y y veáis este me me ha dado un caprichito de los digamos de de maquillaje que me hace falta polvos que no tengo quiero buscar un maquillaje así en guay también me hace falta un protector para el pelo me quiero comprar mascarillas para la cara y un exfoliante también y y que más que más que más creo que ya se lo debería apuntar porque si no se me va a ir la pinza y sé que no no lo voy a saber pero creo que entonces pues venid conmigo wewees pues vamos vamos en el coche que siempre tengo el mismo dilema con el móvil que no sé cómo ponérmelo y vamos a ver si está abierto primor porque me quiero comprar los polvos todos los que os dije anteriormente y champú te acuerdas que quieres comprarme el de long langstie long langstie que más todos los labiales de la aliexpress y y esto están en el primor no? en el champú sí pero que he dicho long langstie langstie y estos son unos labiales que me he comprado fijo de y y el gordito va todo hostia y claro perdón por los movimientos de la cámara y yo digo pero voy a grabar los movimientos de la cámara no esto es lo básico es que voy a 60 y esto y yo digo pues voy a grabar intentad grabar con el móvil el inculto por dentro para que veáis que ofertille cosas de esas después también nos queremos llegar a lo mejor al mercado una compra dos o tres costillas porque esta nos llevamos ese montadito ¿no? sí y y para comprarlo y yo digo y también tengo que ir a casa de mi madre que le ha llegado un pedido que creo que es el gordito no, no es lo mío y y eso y son la ¿qué hora es? la 8 la 8 y un minuto en el coche y a ver si nos da tiempo todo por cierto uy uy ya me ha llegado no he grabado nada pero porque el primo no estaba cerrando que sí y en Mercadona me ha enseñado las otras cosillas que he comprado pero mira mi padre el roscón que me ha traído hoy bueno me lo dijo oye y aquí está bueno bebé sí es de crema sí y está bueno oye yo siempre lo he probado de nata trufa trufa ¿cómo es? trufa no, turrón turrón no lo he probado yo con family y de chocolate y de trufa bien en el video pero la trufa también no me gusta la trufa y mira me cané en el bote de aceite de coco y a ti verás que me he comprado lo mismo sí, un aceite de coco no te canso nada de mí digo yo no por cortarte mal conmigo a ver pongo aquí un bebé episodio de tu 10 ah porque estamos viendo la serie de ¿cómo es? Nesquillam Nesquillam y hasta me hemos comprado dos o tres cosas porque el mercado no está muy caro el pan este integral familiar por 95 centímetros barrisas de estas integrales por un euro mantequilla ligera 80 centímetros dos latas de coca-cola para el gordo que creo que hacía 40 centímetros 48 centímetros ¿2 latas de coca-cola 40 centímetros? 48 o 40 42 a 44 la lata después gel que es 1,30 1,20 para el gordillo gel fijador gomina gomina ¿cómo digo gel? gel no hemos comprado lomo 2 euros que no íbamos a hacer montaditos pero al final no hemos visto nuestra pizza y hoy como puede pues no hemos permitido el lujo de comer guarrería huevo y cuesta 3 euros y esta la deseadas que la verdad que está muy buena lo compras la estición de villalejo para la gorda que guay no eres que me tiran después hemos comprado esto para el gordi ¿le compras con esta estición de villalejo? ¿el tuyo? no ¿entonces? el que anda apunta no lleva todo guay no eres después hemos comprado esto para echárselo al gordi y esto esto ha costado 60 y pico céntimos y las naves 2,30 y después ¡ah! 2,25 las naves 2,25 ¡ay! ¡3,25 hueve! que me ha costado 4,50 euros pero me duró un año cosa así y no sé si ustedes veréis pero yo me lo corté para la bode de mi prima ¿verdad? sí, sí, verdad que fue mayor pelo y no me lo he vuelto a cortar me metí las tajas pero yo lo tengo larguito y me la he comprado más abajo de los petones y después he estado en primor pero no voy a hacer spoiler ¡lo siento! eso lo tajaré para un vídeo pero me he comprado muchas cosas ¡histo ya! porque bueno esto te lo voy a hacer os lo digo porque no sé cuando estará si el vlog creo que está primero en haul de primor pero me he comprado esto que sirve también para es perfecto para utilizar los gustos antes del secador o las planchas ya que protege tu pelo del calor hasta 180 grados así que no me he comprado no me he comprado protector técnico y esto huele que da gusto porque ya la plancha se la pasa a 160 no porque simplemente últimamente no me he comprado las planchas bebé si pero tú te la pasas 160 la ghd no tiene pero el máximo no no sé lo de la ghd sé cuánto es y esto me ha costado 3.99 y es el supuestamente este que pone de un stop es tijera y a ver qué tal mira que bien hueles hostia está para comérselo y ya está me voy a pelear porque el gordito ya se duchó antes de irnos pero yo no porque es una puerca we wish mentira verdad y me voy a me voy a desmaquillar y mientras comemos vamos a ver la serie así que ahora lo enseñaré yo mientras comemos qué corte más perfecto me ve ¿cómo estaba la comida en el hospital? yo la recomiendo que la veas tú también y está muy chula a principio es rarilla pero engancha tela huevo estamos a viernes y me acabo de acordar ¿sabes usted de qué? que no me despedí el vídeo de ayer y claro acabo de grabar el hol de primor y y claro pues yo digo voy a despedir el vlog como se merece porque se me va la neurona y no lo despido este vlog creo que estará el lunes porque hoy estamos a viernes el fin de semana no creo que suba vídeo porque hay muy poca gente que tiene tiempo para verlo porque están para arriba o para abajo no sé decir muchas veces si queréis que suba vlog los fines de semana y y eso eso que echará yo creo que el lunes del primor y el miércoles y tengo que ordenar todo lo que he comprado y estoy como un poco no tengo ganas porque hoy ya lo he hecho todo me he comportado como una campeona son las 4 de la tarde no he almorzado pero lo tengo todo limpio todo arreglado para ponerme tranquilito a ver una serie en Netflix o algunos vídeos así mientras como porque después tengo que seguir trabajando lo mío y eso pero por lo menos yo digo lo voy a hacer tranquilita es en el sofá y eso que me enrollo más que 7 y yo digo me voy a despedir el vlog cuántas veces te lo vas a repetir pues no lo sé que yo siempre estoy contestando en los comentarios que en la cajita de información voy a dejar todas en mis redes sociales donde suelo hacer el tonto y nada que esto que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vlog vídeo un besazo y que espero que os haya gustado de nuevo adiós un besazo un besazo un besazo